Los problemas que cruzan nuestra frontera en esta temporada de lluvias es evidente. Las familias que habitan en casas que se encuentran en colonias a las orillas de la ciudad sufren grandes afectaciones, incluso pérdidas totales o parciales, debido a la ubicación. El albergue Migrante San Juan Bosco apoya a las familias que han sido afectadas y no tienen un hogar en esta temporada. Mira, ahorita estamos invitando a todas las familias que se encuentren viviendo en la periferia y que se encuentren en situación de riesgo, que tenemos un espacio para ellos en el albergue. Nos pueden llamar al 3136833 o bien a Protección Civil y nosotros iremos por ellos en caso de que se encuentren en una situación de riesgo. Nosotros inmediatamente vamos por ellos. El albergue Migrantes San Juan Bosco recibirá a todas aquellas personas que necesitan apoyo por igual, donde se les atenderá y cubrirá necesidades básicas. El lugar tiene capacidad para recibir a 350 personas y puede quedarse el tiempo que sea necesario. Únicamente llegar al albergue y ahí los vamos a atender, ahí atendemos a quien sea, nada más que necesiten del albergue. En el albergue les ofrecemos alimento, artículos de aseo personal, ropa y calzado usado en buen estado, médico y medicamentos si el caso así lo requiere. Tenemos un cubo para 350 personas. Se puede quedar el tiempo que sea necesario mientras resuelven su situación y puede ser de una semana o si se requiere de más tiempo, pues más tiempo nosotros lo vamos a proteger. De igual manera se lanza la invitación para aquellas personas que desean cruzar a los Estados Unidos o ya están a punto de hacerlo, lo piensen dos veces, ya que las fuertes lluvias forman peligrosas corrientes de agua en algunas rutas de cruce, las cuales pueden acabar con la vida de los migrantes. Estamos recomendando a los migrantes que no crucen por los arroyos a Estados Unidos, que son muy peligrosos. Los arroyos llevan demasiadas aguas broncas muy fuertes y pueden arriesgar su vida. Les suplicamos de veras a los migrantes que no intenten de cruzar por los arroyos, porque es un peligro inminente. Ha fallecido mucha gente en años anteriores por desconocer la corriente de agua que llevan los arroyos. Con imágenes de Esteban Mendívil, informo para el Canal de las Noticias, Abigail Valenzuela.